Le contamos que la salvaje agresión de un sujeto que estaba bajo los efectos del alcohol conmocionó a un poblado en Guatemala. El desalmado le cercenó una mano a su suegra con un machete y después le causó una severa herida en la cabeza a su esposa. Tras este brutal ataque huyó del lugar, pero unos vecinos lograron capturarlo y fue arrestado. Al parecer los celos lo llevaron a cometer este sangriento. Gracias por ver el video.